de la ciudad de México. En Brasil se concentran la mayor parte de los incendios, pero también unos 500 mil hectáreas se han quemado en territorios de Bolivia, Paraguay y Argentina. Incluso el humo ha llegado hasta Perú. ¿Qué provocó este fuego? ¿Qué dice el presidente brasileño? Más adelante le tendremos toda la información sobre esta emergencia ambiental. Soy Enam Hurtado y a nombre de Yuri Asier, titular de este espacio, hoy, 22 de agosto, con esta imagen del día terrible, iniciamos Imagen Noticias. ¡Gracias! 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 Esto ocurrió en noviembre del año pasado apenas. El reverde del acordeón acudió al llamado de Edgar Herrera, quien tocaba en la calle Hidalgo, esto en Ciudad Victoria. Horas antes, este joven había publicado un video en redes sociales donde le pedía la oportunidad de tocar juntos. Celso Piña llegó, hoy el nominado al Grammy Latino es despedido en Monterrey. Más tarde le van a realizar un homenaje, así lo informaron sus representantes. Su familia también informó que van a demandar a quien grabó a Celso Piña en el Hospital San Vicente, momentos antes de su muerte, al mediodía de este miércoles en el Hospital San Vicente de la capital de Nuevo León. Y bueno, ya está con nosotros Mariana H. y su H. recomendación, pues una pena Mariana. Claro, la recomendación en esta ocasión sería bailar, 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 escuchar música y bueno, lo que decías hace un momento, el rebelde del acordeón, porque poca gente se aventura a decir, a ver, a mí me gusta el vallenato y en un momento en que estaba solamente como el corrido, en el norte, en Monterrey especialmente, y él dijo, pero pues a mí me gusta el vallenato. Entonces, necio y sabiendo su oficio, digamos, y siendo libre y valiente, dijo, los vamos a mezclar y puso a bailar a todo el norte. O sea, de verdad es un mérito increíble que haya hecho esto, realmente nacido ahí, de su propia inspiración. No fue alguien que vino de Colombia a decir, aquí voy a revolucionar. Dijo, no, a mí me gusta esto y funciona. Que había mucha gente que por lo mismo, del gusto por la cumbia colombiana, que por su gusto por el vallenato, pensaban que era colombiano, pero no, era regio. Era regio, absolutamente. Y te digo, que alguien logre cambiar toda la escena del norte, ya no nomás de Monterrey, es sumamente admirable. Yo lo pude ver solo una vez con Blanquito Man, que también ya falleció, y con Pato Machete. Él colaboró mucho con músicos de todas partes, en especial en México, con El Gran Silencio, con Pato Machete, con Julita Venegas, y lo hacía de manera, no me gusta mucho la palabra, pero muy orgánica. Es decir, si estaba en el Vive Latino tocando con todos ellos, su cumbia colombiana funcionaba perfectamente bien. Y yo creo que nunca hay que subestimar el poder de alguien que te hace bailar. Te hace bailar y te hace oír música que te cambie completamente. Yo ayer, después de que se dio esta noticia, salí de aquí, de Grupo Imagen, y te juro que en un tramo de avenida Universidad de 20 metros, se escuchaba a Celso Piñas por todas partes. Está muy cañón. Por todas partes. Y en el norte, a mí me escribían muchísimo, era de verdad luto, porque la gente lo quería muchísimo, y esto que pusiste hace un momento, de él bailando, así era él, de verdad, súper sencillo, y muy cerca de la gente, que fue la gente que lo hizo crecer tanto, ¿no?, a nivel internacional. Exactamente. Y esto es parte de lo que ustedes y yo vamos a platicar el día de hoy. Dicta en prisión preventiva a El Chupas Estrada, agresor del reportero de ADN 40. También condena a la CNDH, agresión a periodista golpeada por policías de Morelia. Desaprueba López Obrador la reunión del subsecretario de SEGOV con autodefensas en Michoacán. Ricardo Peralta niega estas reuniones. Además, diputados de Morena defienden a Sergio Mayer. Rechazan que el presidente de la Comisión de Cultura reciba moches para aprobar los proyectos. Dos de la tarde con diez minutos. Yo soy Iram Hurtado. Vámonos con la información. Pero antes, me gustaría recordarles mi cuenta en Twitter, arroba e Iram Hurtado. Y también estamos en Instagram, como Iram-Hurtado, para entrar en comunicación directa a través de este medio. Mientras tanto, nos vamos hasta Veracruz. Allá podrían quedar libres los policías acusados de asesinar a dos serramanos en Orizaba. Esto en noviembre del año 2018. Aquí le presentábamos este caso. Un juez les concedió un amparo. Y es aquí donde, afuera de nuestro domicilio, mi hijo, el profesor Román, quedó tirado aquí a un metro de la entrada y mi otro hijo, el doctor Ernesto, cayó muerto a dos metros más y en ningún momento se nos permitió, mi esposa no le permitieron salir. Es así como horas después del asesinato extrajudicial de sus dos hijos, el profesor Román Pérez narró cómo ocurrieron los hechos en donde policías municipales de Orizaba abrieron fuego en contra de ellos. Nueve meses después de los hechos, el juez decimosexto federal concedió un amparo que podría poner en libertad a dos ex policías municipales de Orizaba, Veracruz, presuntamente responsables de las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Ernesto, odontólogo, y Román Pérez González, maestro, ocurridas en noviembre del 2018. Tras el asesinato, fueron detenidos seis presuntos implicados en el caso. Cuatro de ellos solicitaron un amparo y el juez solo se lo otorgó a dos. La familia impugnó la decisión del juez y esto deberá ser resuelto en la sala segunda penal con sede en Boca del Río. Nada más es que la fiscalía haga su trabajo como tiene que ser, aportar todas las pruebas necesarias para formular la acusación como debe de ser. La familia considera que podría haber más personas involucradas en los hechos debido a que el peritaje que se realizó encontró al menos 300 disparos que fueron hechos por mínimo seis tiradores. Lo que sí queremos es que se preste más atención a ciertas pruebas periciales con las que se cuentan. Ojalá y las personas que están detenidas tengan el valor suficiente como para poder El argumento de los policías fue que el profesor Román intentaba darse a la fuga a exceso de velocidad en una camioneta y que él junto con otra persona habrían abierto fuego en contra de los oficiales. Sin embargo, los testigos señalaron que Ernesto, uno de los hermanos, se encontraba durmiendo en su hogar y cuando escuchó los disparos salió a auxiliar a su hermano Román que iba llegando a bordo de su vehículo. Román fue abatido por la espalda y Ernesto fue asesinado en su intento de ayudar a su hermano. La Fiscalía de Veracruz señaló que los elementos policíacos alteraron la escena del crimen y sembraron un arma a uno de los jóvenes asesinados. Además, se cree que los cuerpos de ambos fueron movidos del sitio en donde cayeron abatidos. Para Imagen, Roxana Aguirre. Pues esta desgracia y esta historia allá en Veracruz. Mientras tanto, esto ocurrió ayer en La Huacana, en Michoacán. No hay ningún tipo de reunión con ningún miembro de ninguna organización criminal. La gente que está aquí es pura gente trabajadora y nuestras armas aquí están. ¿Dónde están las armas? Aquí están. Mira qué peligrosa arma para construir. Pero, y un gran pero, Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo con la reunión del subsecretario de Gobernación a quien veíamos en pantalla. Reiteró que no debe permitirse la aparición de estos grupos e incluso consideró un error promoverlos. Los calificó de inconstitucionales. Dijo también que quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado. Pues él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar. Ya se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que no se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. No pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública. Pero bueno, en contraparte, Ricardo Peralta respondió que no se reunió con grupos criminales. En entrevista con nuestro compañero Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula, el funcionario señaló que hay confusión sobre su asistencia a la Huacana. Recalcó que el gobierno no tiene pactos con delincuentes y también pidió no estigmatizar a los pobladores del municipio michoacano que es gente trabajadora. Yo no me he reunido ni me reuniré con grupos del crimen organizado. Nosotros no pactamos ni hablamos con delincuentes. La única forma que tendrán los delincuentes en cuanto a comunicación será con la justicia. Por eso el gobierno no pacta ni ha pactado con ninguna clase de delincuentes. Pues ahí están las declaraciones del subsecretario de Gobernación. Mientras tanto, continuamos con este viaje por la información. Llegamos ahora a Baja California. Allá proponen una consulta ciudadana sobre Ley Bonilla. Gerson Martínez nos tiene todos los detalles. Gerson, cuéntanos, por favor. Buenas tardes, Irán. Te saludo desde el Congreso del Estado de Baja California donde estará por votarse y aprobarse esta propuesta que el presidente del Congreso del Estado de Extracción de Morena, Catayno Zavala, presentó y es crear una consulta popular para preguntar a ciudadanía si están a favor o en contra que se publique la denominada y famosa Ley Bonilla, la cual busca ampliar la próxima gubernatura de dos a cinco años y aunque en la mañana estaba convocada la sesión, es momento que las puertas se mantienen cerradas y no ha iniciado la sesión. Sin embargo, es el primer punto que viene en la hora del día propuesta directa desde la Junta de Coordinación Política. Así la información y en cuanto de los detalles te mantendremos informado. Buenas tardes. Gracias, Gerson Martínez con todos los detalles desde Baja California. Y mientras tanto, en otros temas, esto ocurrió esta mañana. Soy la mamá de Luis Ángel Estrada de un... se hizo pasar como... ¿cómo se dice? Como reportero o no sé cómo se llama eso, que me iban a ayudar para que saliera mi hijo Luis Ángel de la cárcel donde está y me dijeron que lo tenía que yo entregar para que ellos se hicieran famosos hacia arriba. Él es inocente porque traigo papeles donde consta que salió de Barrientos, Naucalpa. Hace cinco... un año que apenas había salido el de Barrientos. Ya la tenía en pantalla. Esta mujer es la mamá de Luis N. Alias El Chupas Estrada. Hoy se realizó ya la audiencia inicial de vinculación a proceso por todas las agresiones contra el periodista Juan Manuel Jiménez. Tú nos tienes toda la información. Gerardo Jiménez, cuéntanos, por favor, qué está pasando por allá. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí a las afueras de estas salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia Capitalino donde se llevó a cabo esta audiencia de continuación de orden de aprehensión contra este joven Luis Ángel N., el agresor señalado como el agresor del conductor de noticias Juan Manuel Jiménez, quien el pasado 16 de agosto en la glorieta de los insurgentes en la cobertura de esta marcha contra la violencia de género fue golpeado y perdió el conocimiento. En esta audiencia el juez determinó como medida cautelar la prisión oficiosa para ser recluido en el penal del reclusorio sur a donde va a permanecer hasta el próximo lunes 26 de agosto cuando se defina su situación jurídica, ello de que luego determinó el imputado solicitó que se ampliara el término constitucional a 144 horas. En estos hechos también fueron presentados pruebas por parte del Ministerio Público como fue el video contundente de esa agresión, un examen médico, exámenes médicos periciales practicados al conductor y también los resultados de una operación que se le fue practicada. Al salir de esta audiencia Juan Manuel comentó que esperaba la resolución de la justicia, vino él a presenciar esta audiencia como un voto de confianza hacia la autoridad y también comentó lo siguiente, vamos a escuchar. Hay que seguir luchando por la libertad de expresión, por nuestro gremio sin dejar de lado la lucha justificada contra la violencia que viven las mujeres a diario. Fueron cuatro fracturas y se drenó sangre que quedó retenida después del golpe. Mirán, la información que tenemos, regreso contigo. Bien, Gerardo, te agradezco todos los detalles de esta comparecencia, mientras tanto, desde aquí le mandamos un abrazo a nuestro compañero. La pandemia o se dem Minor, se nos da la violencia la violencia de elaboración Vamos, commandos y el título se derrame y la violencia De hecho, en вик Sigue la atención, sigue las mujeres. ¡No tiene daño para la gente! ¡No tiene daño para la gente! ¡No tiene daño para la gente! Ya lo estaba viendo en su pantalla, esto ocurrió en Chiapas. Suman cuatro días ya de protestas de migrantes africanos y también haitianos. Buscan que autoridades de migración les den un pase de salida para seguir su camino hacia Estados Unidos. Tras los disturbios, la estación migratoria siglo XXI es resguardada por elementos de la Guardia Nacional, por la Policía Federal y también estatal y municipal, aunque hoy se manifiestan de otra forma. Ahorita acá estoy sintiendo que México no tiene ley para proteger a los migrantes. La gente no viene acá para habitar para acá. La gente viene para pasar, para procurar empleo, para procurar seguridad. Y bueno, continuando con esta misma línea, Senado no va a avalar que México sea tercer país seguro. Así lo ratificaron legisladores al canciller Marcelo Ebrard. Y es que mexicanos también huyen de la violencia y la pobreza y se convierten en migrantes en nuestro propio país. Una oleada de migrantes mexicanos desplazados por la violencia generalizada en el país está llegando a Ciudad Juárez con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos. Llegan a registrarse para esperar un turno de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos e iniciar un proceso de asilo por miedo creíble. La gran mayoría lo que manifiesta es que están huyendo de alguna situación de violencia, que de alguna manera les afecta o les ha venido amenazando en su comunidad. Pero esos migrantes llegan con escasos recursos que les alcanza solo para mal comer. No tienen un lugar donde dormir. Por las noches se pueden ver pernotando en la vía pública. Familias enteras pasan hambre, duermen bajo altas temperaturas que ni la noche mitiga. Además de los riesgos por la delincuencia. Pero todo es por el instinto de sobrevivencia. Con mi familia, con mis hijas, hay mis nietos y que deben pasar ellos. Bueno, pues se viene uno, pues también hay pobreza. Hay mucha pobreza y luego pues hay violencia también. Son migrantes mexicanos quienes dicen sentir que su propio país les ha dado la espalda al existir un albergue federal en esta ciudad para 3 mil personas. Pero no hay cabida para mexicanos, solo para centroamericanos retornados. Yo eso lo miro muy mal, que sea nada más para los de otros países y para nosotros no, porque nosotros estamos en México. Yo no estoy, pues también si se los dan a ellos que nos los den a nosotros y no a ninguno. Por las mañanas abandonan los patios de la Comisión Estatal de Población, donde por días han dormido, pero hoy dicen que ya no se les permitirá estar en ese lugar. Y en los demás albergues hay que esperar a que se abra un espacio. Antes el 80% de los migrantes registrados eran de nacionalidad cubana. Ahora son con nacionales de los estados de Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Durango, a los cuales les dijeron que Juárez era una frontera abierta para migrar a Estados Unidos de manera legal. Sin embargo, pasan días en que Estados Unidos dé entrada a solicitantes. Para Imagen, Salvador Gómez. Vámonos rápidamente a la información internacional y en unos minutos también le tendré todos los detalles de los incendios en la Amazonia. Estén muy al pendiente de esta tragedia que se está viviendo, no solamente en Brasil, sino en el mundo entero. En Brasil, mientras tanto, renuncia secretario de Cultura tras censura de proyectos televisivos LGBT. Enrique Pírez declaró que tiene diferencias con el gobierno sobre la libertad de expresión. Indicó también que la cultura no puede tener filtros como los que Jair Bolsonaro intenta imponer a la promoción cultural allá en Brasil. Dejamos Brasil, continuamos con este viaje por la información internacional. Llegamos ahora a Estados Unidos. ¿Qué está pasando por allá? Pues malas noticias para Donald Trump. Seis de cada diez estadounidenses desaprueban el gobierno de Donald Trump. Le pusieron cero, pues, esto por sus normas migratorias, su atención médica, su política exterior y también control de armas, según una encuesta difundida por la agencia de noticias AP. Reprobado Donald Trump. Y ya que estamos precisamente hablando de Trump, él califica como desagradable la negativa de la primera ministra danesa de vender Gurelandia a Estados Unidos. Incluso dijo sentirse ofendido por las declaraciones de la representante danesa, quien dijo que este debate, pues, era absurdo. Ahí está la polémica entre Dinamarca y Estados Unidos. Mientras tanto, en Italia, inmovilizan al barco Open Arms tras encontrar anomalías graves. Según la Guardia Costera, se encontraron irregularidades sobre la seguridad de la navegación, la protección del ámbito marino y también la capacitación de la tripulación con los procedimientos de emergencia, que implicaron, por cierto, pues, el cierre administrativo de este barco a la espera de que se subsanen. Esto se da a un día solamente de que la embarcación atracó en Lampedusa con 80 migrantes a bordo. Hasta aquí la información internacional. Hacemos una pausa, no se vayan, es breve. Regresamos con mucho más, pero antes les platico. Joven dibuja un manual para que su abuelita aprenda a usar su iPhone. Vean nada más qué maravilla. En varias hojas y con plumones de colores le detalló paso por paso cómo prenderlo, cómo subir el volumen y cuáles eran las aplicaciones que no tenía que usar. También le explicó cómo enviar mensajes de WhatsApp y hasta ver videos en YouTube. Más nietos como ese para las abuelitas y más personas en el mundo como este pequeñito que hizo este manual para su abuelita. Vean nada más qué maravilla. Ahora sí, hacemos una pausa. No se vayan. Al volver les platico, la CNDH condena agresión a periodista en Morelia. Todos los detalles al volver. Dos de la tarde con 30 minutos. Qué bueno que continúen con nosotros. Yo soy Irán Hortados. Están comiendo que tengan un excelente provecho. Mientras tanto, esto que les platicaba antes de irnos a la pausa, fuego en la Amazonas. Como le informábamos al inicio de este espacio, es solo uno de los más de 72 mil incendios. Este año en esta región, que como también lo decíamos, es el pulmón de este planeta. Así luce el pulmón del planeta. La selva amazónica es presa del fuego desde el pasado 9 de agosto. La región ya fue declarada estado de emergencia. Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina son los países más afectados. Solo esta semana han ocurrido 9 mil 500 incendios. Mientras que expertos aseguran que se debe a sequías y a la deforestación de ganaderos que queman terrenos para cultivo y pastoreo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tiene otra explicación. Es un gran absurdo. Con certeza los incendios son consecuencia de una política de devastación ambiental, de apoyar al agronegocio, de ampliar las pasturas. Entonces la gente sabe que eso no es verdad, es mentira para distraer a los medios. El Amazonas es la selva tropical más grande del mundo. Ahí se genera el 25% de oxígeno que respiramos. En sus 6.7 millones de kilómetros de bosque y un millón de agua dulce, alberga a 2.200 nuevas especies, 2.500 marinas, 350 grupos indígenas y el 10% de dióxido de carbono en vegetación y suelo que ayuda a frenar el cambio climático. Famosos como Ricky Martin, Jay Balvin, Camila Cabello y Leonardo DiCaprio han señalado que el incendio del Amazonas no recibe la misma cobertura que otros, como el de Notre Dame, que en menos de 24 horas recaudó varios millones de dólares para su restauración. En lo que va de 2019, la Amazonia ha sufrido 84% más incendios que en 2018. Para Imagen, Paola Delgado. Una verdadera, verdadera desgracia lo que está pasando en los pulmones de este planeta y sobre todo que en esta selva se ubica el 10% de la vegetación y también de los animales de nuestro mundo. Mientras tanto, ¿qué nos espera en el clima esta tarde? Adri Treviño, cuéntanos, ¿qué nos vas a tener? Irán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, sobre aguas del Océano Pacífico, tenemos la tormenta tropical Ivo. En estos momentos se ubica al suroeste de Baja California Sur. Vemos que su trayectoria continúa siendo paralela a costas nacionales, aunque no va a afectar de manera directa a nuestro país. Indirectamente estará interactuando con bajas presiones y también con el paso de ondas tropicales, lo cual estará favoreciendo el incremento de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Justamente en nuestra siguiente imagen veremos el acumulado de lluvia que se espera para el día de hoy. Notamos un incremento significativo hacia parte del noroeste, occidente también. Hay lluvias más importantes hacia parte del centro y algunos puntos del sureste. Fuertes oleajes hacia costas de Baja California Sur, partes de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, que pudiera estar alcanzando de 3 a 4 metros de altura y, por supuesto, fuertes rachas de viento en zonas de tormenta. No se descartan inundaciones, así que hay que extremar precauciones. Se espera que en el transcurso de las próximas horas evolucione a un huracán en categoría 1. Ahora veremos específicamente cómo estarán las temperaturas en algunos puntos de nuestro país. La Paz con 35 grados, Durango 26, Saltillo también con lluvias y una máxima de 29 grados. Monterrey con 36 y para San Luis Potosí hay probabilidad de tormentas con máxima de 29. Hacia la porción media también se incrementan las precipitaciones. Pachuca 20 grados, igualmente para Tlaxcala, Ciudad de México alcanzando 22, Toluca con 18, Morelia 23, León alcanzando 27 grados. Aguas Calientes con 29, Tepic también con acumulados significativos, máxima de 28 grados. Guadalajara 27 y para Colima una máxima de 30. Hacia parte del oriente sur y sureste, Jalapa con probabilidad de tormentas y una máxima de 24 grados. Acapulco mayormente nublado con una máxima de 30. Oaxaca, Tuxla Gutiérrez con probabilidad de tormentas, Tuxla alcanzando 32 el día de hoy. Villahermosa con 36, Campeche 34. Para Mérida esperamos un cielo parcialmente nublado con máxima de 35 y para Cancún la temperatura máxima será de 31 grados. Gracias Adri con toda la información para que lo vaya tomando en cuenta, para que vaya planeando pues este jueves. Mientras tanto, este es un testimonio más de la violencia de género y abuso de autoridad. Fui víctima de un intento de violación y al solicitar apoyo de la policía municipal, sin embargo más que apoyarme, me detuvieron. Al momento de indicarles que yo era periodista, se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico, diciéndome que me creía muy influyente, pero que eso ahí a mí no me iba a servir. Y pues propinándome diversos golpes en la cara. A pesar de todos los rastros visibles que había allá en mi cara, la jueza indica que yo no tengo ningún golpe porque el médico ahí presente también negó que yo tuviera algún golpe. No tuve derecho a una audiencia inmediata. Vean nada más la brutalidad. Es la denuncia de la periodista Mitzi Torres en Michoacán. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó ya la agresión y solicitó a la Fiscalía General medidas cautelares para ella y también para toda su familia. Miguel García Tinoco, tú nos tienes más información. Cuéntanos por favor la situación de esta reportera. Mirá, muy buenas tardes. Pues la denuncia que hizo pública Mitzi Torres, esta compañera periodista, de lo que fue público ahora ya pasó al asunto legal. Ya presentó su denuncia ante la Fiscalía. Hoy va a presentar también una ampliación de declaración y hará retratos hablados para reconocer a las dos mujeres policías que la agredieron y también al individuo que intentó abusar sexualmente de ella. Ella ya está totalmente decidida a continuar con esta cuestión legal y lamenta mucho que hayan sido dos mujeres, dos mujeres policías las que la agredieron. Esto fue lo que nos dio. También lo más lamentable es que son dos mujeres policías en un municipio que tenemos alerta de género, que nuestra comisionada de policía es mujer. Y todo esto es también como muy destacar que quienes hayan sido las que me trataron de esta forma hayan sido justamente las mujeres. La Fiscalía General de Michoacán ha dicho que continuará con las investigaciones, llamará a declarar a las policías, llamará a declarar a quien sea necesario para clarificar estos hechos, estos hechos donde la agresión a esta joven periodista, a Mitzi Torres, tomó tintes de tortura. Hasta aquí mi reporte, Irán, desde Morelia. Perfecto, Miguel García Tinoco. Gracias por la información y sí, estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurre con esta agresión a esta compañera. Mientras tanto, les platico ahora, la Guardia Nacional tendrá una estrategia contra feminicidios, así lo adelantó Andrés Manuel López Obrador. El presidente dijo también en su conferencia en la mañanera, ya saben, que instruyó al gabinete para elaborar un plan para combatir este delito. La Guardia Nacional tiene que tener una estrategia específica con este propósito, desde la formación hasta la investigación y prevenir feminicidios. Y también advierten sobre la falsa convocatoria a una marcha de mujeres este viernes. La activista Oriana López exhortó a tener cuidado con estas movilizaciones de dudosa procedencia, pues estas podrían ser organizadas por grupos de choque. Señaló también que el próximo domingo se va a realizar una asamblea para establecer reglas y evitar así más enfrentamientos. Y por su parte también niega Andrés Manuel López Obrador culpar a gobiernos pasados. Esto a pregunta expresa en la conferencia mañanera sobre los recursos destinados tras los sismos del pasado 2017. López Obrador aclaró también que solamente va a responsabilizar cuando se necesite para diferenciarse de otros gobiernos. No quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración. Eso ya es nuestra responsabilidad. O sea, ya no es para estar diagnosticando. Ya sabemos. Hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar. Pues así, así los detalles de la mañanera de hoy. Mientras tanto, hacemos una pausa, pero antes, Mitch, cuéntanos qué nos tienen en de primera mano para el punto de las tres de la tarde. Gracias, Irán. Fíjate que hoy el actor mexicano acusado de homicidio involuntario Pablo Lai se vio cara a cara con su destino en los tribunales de Miami. Y nosotros vamos a tener toda la crónica para que no se la pierdan. Además, Yuri está de estrena en nuestra querida Mónica Noguera. Estará con ella totalmente en vivo y tiene mucho que platicarnos para que no se lo pierdan. Ahí está la otra Yuri que también va a venir por acá. Gracias, Mitch. Ahí están todos los detalles en punto de las tres de la tarde de primera mano al terminar este espacio informativo. Mientras tanto, antes de la pausa, ¿le gustaría bailar mientras hace el qué hacer? Mientras se está ahí limpiando y todo eso. Pues vea esto, un producto para la limpieza crea las listas de reproducción perfectas para realizar labores en el hogar. Pero según su estado de ánimo, no así cualquier cosa. Por ejemplo, duro de trapear con canciones de Selena, Gloria Trevi y Margarita, la diosa de la cumbia. Otra playlist es para raspar la chancla. Una lista más guapachosa con canciones desde que van desde Cumbia Kings, Bobby Pulido, Ana Barba y también Bronco. Pero si esas no le gustaron mucho o no van con sus gustos musicales, también está empoderada haciendo limpieza con títulos de Dua Lipa, Ariana Grande, Adele y hasta de Katy Perry. Para los fans de la música regional está lo mejor de la banda, así como la planta, la banda. Con temas de la banda MS, también la arrolladora, la banda Limón, el Recodo Intocable y hasta Cristian Nodal. Y para los amantes del recotón también hay, muchachos. Pensaron que no les iba a tocar, pues no, sí hay también para ustedes. La playlist se llama Limpiando Hasta Bajo, Hasta Bajo. Con J Balby, Bad Bunny, Maluma y Daddy Yankee. Sigan estas listas en Spotify. Y ahora sí, dejemos limpio nuestra casa. A regresar, diputados de Morena defienden a Sergio Mayer. Le cuento por qué. Ya estamos de regazo con más información. Yo soy Iram Hurtado. Gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa a través de las redes sociales. Ya lo saben en Twitter, arroba e Iram Hurtado. Y también en Instagram, Iram-Hurtado. Ahora sí, esto que les platicaba antes de irnos a la pausa. Diputados de Morena defienden a Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de San Lázaro, tras ser acusado de pedir moches que se cayeran de 30% para aprobar proyectos por la legisladora Inés Parra. A través de un comunicado, la bancada aseveró que Mayer siempre se ha conducido con profesionalismo, rectitud y también con honestidad. El funcionario también dijo que si la diputada sabe de algo de clientelismo o de moches, pues que haga su denuncia. Esto fue lo que ocurrió el día de ayer. Yo no tengo nada que aclarar porque si se refería a mí, yo creo que va a tener que hablar de ello y comprobarlo. No tengo ningún problema. No sé si ustedes sepan, pero los diputados no manejamos nada de recursos. Bueno, vamos a dejar este tema de Sergio Mayer atrás y vamos a hablar de otra cosa en Nuevo León. Suspenden pensión a suegra del Bronco. Autoridades investigan a Teresa Martínez, por lo que el gobierno del estado pidió al Issste retirar el pago. Hay que recordar que la suegra del gobernador, de Jaime Rodríguez, recibió un incremento, escuchen ustedes, del 144% de su sueldo. ¿Qué tal? Hay nada más, hay humildemente. Confirma la productora Tuna Group homenaje a Celso Piña este sábado 24 de agosto en punto de las 12 horas. Su público podrá despedirse en una misa de cuerpo presente, esto en la Basílica de Guadalupe, allá en Monterrey, en la colonia Independencia, de donde él era. Mientras tanto, antes de irnos, les platico, recibe periodista de Grupo Imagen, premio Voces de América Latina para periodismo de investigación digital. Nuestra compañera Claudia Solera fue reconocida en el TEC de Monterrey, esto por la investigación detrás de los CLAP, que reveló la red de corrupción de tres empresas mexicanas y también del gobierno de Venezuela. Desde aquí, todo nuestro reconocimiento, una felicitación muy grande para ti, te lo mereces. Ya con esta información, yo me despido. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Irán Murtado. Cuídense mucho, que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana en Punto de las 12.